Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor. Un solo abismo, un solo Espíritu, que es el ser Consolador. Aleluya, gloria a Dios. Somos uno en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad. Y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios. Porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación. Porque vivo y creo en Dios. Gloria a Dios.